Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de su canal de mecánica. Este día les traigo una nueva información, esperando que les guste y les sirva de mucho. ¿Qué sucede si no reemplazo el sensor de oxígeno? Si no reemplazas el sensor de oxígeno, la computadora del automóvil no podrá monitorear la mezcla aire-combustible con precisión. Como resultado, el motor del automóvil funciona demasiado rico, con demasiado combustible, o demasiado pobre, sin suficiente combustible. Esto puede causar todo tipo de problemas, incluidas emisiones excesivas. El coche gasta mucho más combustible y a la larga provoca un desgaste excesivo del motor, lo que puede dañar piezas caras, como el convertidor catalítico o piezas internas del motor. Bueno gente de YouTube, espero que les haya servido la información. Si es así, dejar su like y compartir este video con todos sus amigos en sus redes sociales. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete!